Bueno, una grave denuncia ha presentado el Consejo de Médicos en relación al plasma que se está suministrando a los pacientes con COVID-19, a partir que ellos sostienen que los plasmas no tienen todas las indicaciones que se necesitan y que no tendrían además todos los anticorpos que se necesitan o que deberían tener. Por eso, por un lado, le planteen y le exigen alguna información al Ministerio de Salud de la provincia, pero por otro lado, también hace una denuncia a la justicia para que se investigue. Nosotros tomamos conocimiento de irregularidades en el manejo de la dosificación del plasma de convalesciente. Enterados de esto, que es una situación normalmente insólita y gravísima, nos pareció imprescindible tomar conocimiento y poner en conocimiento a las autoridades, al Ministerio de Salud. El Consejo de Médicos de Córdoba denunció irregularidades en la concentración de plasma que se colocó a pacientes con coronavirus. Por este motivo, realizaron una presentación en la justicia para que se investigue dónde estuvo la falla en la cadena de control de la dosificación de anticuerpos. El plasma de convalesciente, o sea, la persona que estuvo enferma y dona su plasma, dentro de ese plasma hay anticuerpos, que son los elementos que son los que nos protegen contra las infecciones. Esos anticuerpos tienen que existir en determinada cantidad. Si tengo muy poquitos, no sirve. Mientras más cantidad de anticuerpos tengo, más neutralizante, mejor es ese plasma para tratar una enfermedad. Eso se manda a titular en el Instituto de Virología, y el Instituto de Virología devuelve una dosificación. Dice, este plasma tiene uno en 20, o uno en 40, o uno en 80, o uno en 160, o uno en 320, en fin. El mínimo permitido para usar, el que se puede usar como terapéutica, es el de 1,40. Pero siempre hay una dispersión. Encontramos de 1,40, de 1,80. Lo que notamos en las últimas semanas fue que existían todos los plasmas 1,40, 1,40, 1,40. Entonces llamó la atención de algunos colegas que solicitaron al Instituto de Virología que les diga cuánto era la dosis de ese plasma que estaban usando. Y nos encontramos con la sorpresa de que ese plasma no había sido aún titulado por el Instituto de Virología, o que algunos de los que preguntamos tenían menos. El plasma, digamos, no es dañino. Yo se lo puedo pasar a usted, y si tengo muy bajo anticuerpo, no le va a servir. No le va a ser mal, pero no le va a servir. Gracias.